Para vos, la banda Tuli Guacho Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Debo empezar a olvidar Que eres una dulce niña Mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si ya estás en mi mente Día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si ya estás en mi vida Soy mi sueño Mi amor Para vos Para vos La banda Tuli Guacho Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Mi vida Solo aléjate mi vida Que esto es una fantasía Debo empezar a olvidar ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si ya estás en mi mente Día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si ya estás en mi vida Sos mi sueño Mi amor